Vení a buscar a Tomás Leo Vení a buscar a Tomás A ver Tomás Estamos acá, tu papá está acá Tomás Está comprando una hamburguesa Jalo, tranquilo el hombre Bueno dale, esta tiene cara ¿Vamos a arrancar o no? Arranca Ah, es el gemelo Ahí está, anda por ahí Tomás, gemelo, vení acá Leo, si son difíciles Lo que pasa son dos, ya es difícil girar a uno Imagínate dos Arrancamos Uno, dos, gemelo del fútbol mundial Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Catorce, ¡ay no! Ya está, ya está El ganador ¿Quién fue el que hizo? 25, ¿cómo era el nombre? Un aplauso para Manuel Con favor del fútbol Listo, tío, los genios Manuel, ¿tenés representantes? O arriba ¿Tenés representantes, Manuel? ¿No has tenido representantes? No te vayas Quedate por ahí Ahora vamos a conversar Hacete una página de mercado libre La vendés como a tres palos Compré una caja de figuritas ¡Vamos! Tenemos la del Nacional Bueno, dale, de Nacional Bueno, dale, de Nacional ¡No, no, no! ¡Todo son de Nacional! Vale, la querés toda, votó mi Pero, de Peñal o no son de Nacional ¡No, que sos de los dos! ¡Nos falta respeto! ¡Niño! 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 Vení a mi hermano, vení. Dale, vení, dale, dale, vení. ¡No! ¡No! ¡Qué emocionado! Este le tengo fe. A este le tengo fe, sí, sí. A este se lo hago ganar igual, no me importa. Ahí está, dale. ¿Ven o no viene? ¿Dónde está? Tranquilo. Háganle espacio que va a ganar el botico. Sacate la campeeta, por minar la pelota. Yo te la aguanto, dale. ¡Me están los palos, botico! Dame la pelota, a ver. Hay una campeona de venta. ¡Bautista! ¿Vamos acá? ¿Nombre? Bautista, vale. Le voy a dar tres oportunidades. Una, dos. No, no. Una más, Bautista, una más. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Le sumamos todas. Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, Bautista! Hizo siete. ¡Malo como una araña quedó! ¡Van a ver! ¡Siete! ¡Siete! ¿Qué pasa con los hinchas nacionales? ¡Para! ¡Para! ¿Vos vas a ser último a la fila? Si por eso el patenero, el patenero o el último a la fila. ¡Dale! A ver un espacio. ¡Para! ¿Vos los hinchas nacionales? ¡Siete! ¿A la fila, la autora nacional? ¡¿Y qué hacen ellos? ¡Siete! ¡No son a la malicinaer! ¡Esos son razon de iglesia! ¡Siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Engenio del fútbol mundial! ¡Doce, trece, hermano! ¡Doce, trece! ¡Docenio, trece, hermano! ¡Doce, sí fue hermano! Fue pecho, fue pecho, fue igual, fue igual, fue igual. ¿Nombre? Teo. ¿Incheve? ¡No! ¡No! ¡Peligroso! ¡Peligroso! Dale, dale, tranquilo. Una, dos, dos. ¿Todo es lo bueno? Acá, acá. Acá. ¿Nombre? Cabani. Diego. No, Diego. Te tengo fe, Diego. Cabani. Dale, arroquemos, viejito. ¿Está parecido? Uno, dos, tres. ¿Voy bien? Cuatro. ¿Vamos? ¿Otro más? ¿Acá atrás qué? ¿Acá? ¿Nombre? Agustín. ¿Colegio? Liceo. ¿Liceo? ¿Dónde queda el espacio? ¿Cómo se queda el liceo 12? Acá enfrente. ¿Acá enfrente? Vamos arriba. Arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la sebatada, nueve, diez, once, mirá a los doce, trece, catorce, quince, diciembre, bueno, la diecinueve 23, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 22, 24, 25, ¡Gliceo! ¡Urubano! ¡Vale! ¡Sos su car! ¡Te quiero mucho! ¿Qué haces acá en el time? ¿Estás jugando un cuadro? ¿Te haces millonario? Gracias por regalarme la camiseta a mí. ¡Este es mi hijo! ¡Ya dejá el liceo! ¡Andá juegando! ¡Es Carlos Estudio! ¡Está 40, 30, 30! ¡Está 40, 30, 30! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uno va de Nacional, uno va de Nacional. Está fuerte a ganar el título. No sé si te entiendes cuenta. ¿Cuántos fueron? Vos tenés que, todos los que pueden tener que rezar para que no hagas más de 36. Vino el color Ramírez, ¿eh? Vamos arriba con el color. Sí, con listo Ramírez. Vino el color Ramírez, acá va. ¡La facha que tiene este! ¿De ahí que maneja facha fuerte? ¡Eh! ¡Uy, te juego! ¡Pará, pará! Vamos a empezar de vuelta. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, con! ¡Pará! ¿Por qué te pones así si me arranque? ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Eñor de fútbol mundial! ¡Doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, dieciocho! ¡Una y una! ¡Veinte, veintiuno, veintidós! ¡Pum! ¡Una y una vale morado! ¡Pará, Churi, para, Churi! ¡Churi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Este sí! ¡No es que la dominó más! ¡Pero no era que la dominaba con las dos! ¡Puede venir un rango! ¡Casi 70 kilómetros! ¡Puede que era el que tenía Sara! ¡Puede que era una más! ¡A ver qué más! ¡El pastelero! ¡El pastelero qué viene! ¡El pastelero por perseverancia, por insistir! ¡Por insistir! ¡El pastelero! ¡Vamos! ¡Cómo hace patrón que viene el pastelero! ¡Vamos! ¡El pastel! ¡Ahí va! ¡Hinchas de Peñalón Internacional! ¡En los dos cuadros! ¡Mañana a la tarde tenemos ganas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Puede un chavo pastelero! ¿Queda alguno de la ciudad? ¿Queda alguno? ¡Uno! ¡El último! ¡Si no gana el compañero Agustín! ¡Aguistín! ¡Si no gana el compañero Agustín! ¡Dicero 12! ¡Este levantó la mano! ¡A la pista, vamos! ¿Nombre? ¡Sebastián! ¡Le tengo una fe bárbara a Sebastián! ¿Colegio? ¡Kenedi! 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 ¡Kenedi, Yuri! ¡Uno, dos, tres, para! ¡Para, para, para, vení, Kenedi! ¡Para, para, vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Viene ahí igual! ¡Un aplauso para Agustín! ¡Que acaba de llamar a volver a... ...de Nacional! ¡Que la disfrutes! ¿Vas al Clásico mañana? ¡Papá, vale! ¡Ponétela, ponétela! ¡A ver cómo te queda! ¡Ponétela, ponétela! ¡Increíble! ¡Vá qué linda vos! Me siento contento porque es la primera vez que hacemos un sorteo y regalamos algo. Casi siempre necesitamos las cosas nosotros. Pero hoy... Pero hoy es un acto de honestidad. O se la gana un primo, un tío. Hoy se la ganó alguien que no conocemos. ¿Qué? 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 Un aplauso para el Lucho Romero que vino acá. ¿Qué? 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 Te va a pegar el Indio? ¿Te vas a hacer pegar al 2? Muchas gracias, Indio. No sé quién va a hacer los goles porque no sé cuál. Está bien. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros. Fuerte el aplauso para Luis Alberto Romero. Qué jugador, qué jugador, qué goñador.